Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. ¿Me han dado dos o tres? ¿Estás bien? Está en el 150, sí. Me voy a subir aquí a la base. Creo que se va por ahí por el fondo, ¿no? ¿Era nackers? No, no. Semi. Pero no era un... Lo veo, lo veo. ¿No era un nackers con semi? Ah, vale. No, no, no. Yo lo he visto por ti. Vale, creo que está aquí dentro, ¿eh? Hombre, es que están saliendo de muchas bases. Creo que está aquí dentro, bro. ¿Me sube? Cubre, cubre tu... Guille. No. Bro, cubrí al otro. Cubrí al otro que veo por explosivas. Mira, fuera de la techo. ¿Qué mejor? ¿A techo? Sí, sí, sí. Pero bueno, que mejor, ¿eh? Fue, fue, fue. Ya está loco, perdí. Una. Toma, toma. Toma, sigo. Una. Cargad, cargad. Cargad. No tengo explosivos ahora. Cargad. ¿Dejo que abre? Cuando diga, bro. Una. Estoy. Dos. Tres. Ya está. ¿Tení explosivas? Tres, dos, tres, ocho. Cargad, bro. Ahí te he hecho explosivas, ¿eh? Ha salido con divi. Toma, empieza a tirar la explosiva. Te tira 30. 30. 21. 21 me quedan. ¿Cuánto está de vida? Uf. No sé si rompe, ¿eh? 12 más. Estoy grafiteando, estoy grafiteando. ¿Dime? Estoy grafiteando. Vale, vale, vale. Se va a grifear. Dale rápido, bro, que se grifea. Se ha grifeado, HQ 2.000 de tera que le he quitado, bro Este tiene que tener chicha, se ha grifeado ¿Cómo está el techo, Guille? Me da, bro Toma Este se queda grifeado, bro ¿Qué rata? ¿Cómo lo sabía yo que se iba a grifear en el último segundo o algo? ¿Se puede ajustar el punto de mira ese? No ¿Eso qué es? Está dándole la vuelta ¿Qué hace? Pues que se ha matado con una F1 El subnormal, espero que se haya que cargar el saco Espero que se haya que cargar el saco, bro ¿Ha intentado pegar una F1 ahí y darle la vuelta a la pared o qué? Sí Lo que pasa es que ahora puede venir por fuera y poner la puerta de madera ahí o algo, ¿eh? Vaya puto subnormal, bro No Qué susto ¿Era él? No, Natasha 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 no era ella Me voy a esperar tiempo de demolición 10 minutazos Aunque luego lo saque con una caja, que a mí me la pela, ¿sabes? Pero ya que se joda Por rata Para que se busque una caja y se busque todo el rollo ¿Cuál es la batería? Está llegando Madre mía, bro Este se traía tres, ¿o qué? Falta de una tres Bro, no eres capaz de disparar una, va a disparar tres O sea, no podrá demoler, ¿no? Creo que son 10 minutos Poco le faltará, bro Eh Se ha matado, se ha matado No le ha dado la vuelta porque está en los grafitis Ah, no, 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 se ha matado No se ha matado, bro ¿Cómo no se ha matado? What? Otra vez Hay un tío ahí Bro, que no se mata No, no, no se mata, bro Ah, es que le está Ahora sí le está dando la vuelta, bro Tengo un tío fuera, que ya es full chapa ¿Salgo? Sí Muerto, ¿no? Con chapa, puerta Puerta single y chapa Harley Es el que me ha matado con la EO, a mí Pues parece que es compi de este, bro Dios, pues venía uno con puerta single A ponerla, ¿sabes? Pero single, ¿dónde va a ponerla single? No, o sea, puerta doble Y cerradura, para ponerla aquí del tío Pero venía full chapa, ¿eh? A lo mejor son los de la base de ahí Que hemos visto construidos No, yo creo que se ha pegado aquí Y a dejar cuerpo en algún lado Y a intentar venir con una puerta El compi estaba afuera Solo estaba él dentro Todo lo que se puede hacer es vigilarlo Cuando vayan a mover el loot Pero me da pereza Vámonos, Guille, ya ¿Vámonos? Que disfrute su base de mierda Hola, primicos El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analítica Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que a veréis cómo merece la pena Me matan, bro ¿Eh? Me matan Dios, esto está lejos ¿Dónde, bro? Esto está lejos Lejos de casa Yo puedo ir Pero llevo la motosierra Y tú encima, hermano Me persigue Pero exagerado, bro Muerto uno Muerto otro Buena, buena Ya está ¿Qué eran dos? Sí Vale, vale La Kenja Creo que sí es Voy a volver Voy lleno Guille, ¿tú cómo vas? Pues llevo una fila Ven conmigo, bro No tengo cura Y estos van a venir a por mí Otra vez Vamos, vamos 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 y tiramos el marco ese Del pavo este Que estaba tirando Vamos Pero si Se puede entrar por el techo, ¿no? Claro Está muy bajo ahí Sí, se puede entrar por el techo Pero Pero, ¿qué va? Es como una media puerta, ¿sabes? Cuidado, cuidado, cuidado Eso es lo muro, ¿eh? Sí, yo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tres sacos aquí Menuda casa de roleplay, hermano ¿Y esto? ¿Y esto, bro? ¿Por qué, bro? ¿Por qué es, bro? Pero si hay uno durmiendo Dentro, ¿cómo se entra ahí? Por aquí Una puerta más, pero no me dan la explosiva, bro Voy a casa Una o dos, bro, por lo menos Más vale que tengan ahí cinco cajas de azufre Hola Mira En esta caja dejo A ver No, es que con eso he pagado ¿Qué tienen? Tres mil, casi cuatro mil de azufre Cuatrocientos de pólvora, sesenta HQ Doscientos setenta de scrap, cien de petróleo Bastante piedra Bueno Un SMG aquí medio roto Algo de low Ciencientos sesenta de petróleo Entra, lutea Madera Piedra para una boda Metal Ni le pica los sacos, Guille Mucho metal en el armario Ha estado bien ¿Hemos tirado tres puertas? Dos y media Dos y media Y apaga la azufre Lo demás to' profit ¿Le damos de una a Ruski? Yo le daba de una, eh No creo que tenga muchas, la verdad Me matan en la puerta de base ¿Qué va a traer? ¿Son de esta casa? Pues parece, ¿no? Pues como sean de aquí, cambio de objetivo, eh ¿Salió la puerta? Sí, sí, sí Son de ahí, son de ahí, cien por ciento Muertos, ¿no? No sé No sé si muertos todos Sí Este muerto Y este tiene semi Buah, mira Una línea de azufre Bro, una línea Bro What the fuck, bro Bro, ¿qué? En serio Thank you, manfred Thank you, I love you Thank you Thank you ¿Cómo la ves, manfred? ¿Has salido con una línea de azufre? ¿En serio, hermano? Y un K de pólvora Y dos mil de fragmentos de metal ¿Cómo te levanto? Thank you, mafred You are the best Va a subir Pero va a salir por el tejado Really Bro, ¿y ahora los bombos caídos con sus propias explosivas? Vale, en la puerta Dore, Dore Sal, corre ¿Qué lleva encima? A mí ya la MPC en corte Estoy vaciando, bro Está la puerta luteándome, bro Puto donde estabas tú, hermano Detrás de la puerta esta de paja ¿Dónde has puesto? Que susto, tío Que susto, tío Que susto, me ha pegado, bro ¿Estás matado, Tore? Sí Está lleno de 10 soles, abate, bro Ville, luteate el cuerpo Voy, 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 voy ¿Dónde iban con esa azufre, bro? Gracias por la MP5, Guille Desgraciado ¿Me vais a robar tú? Bro, te dejas ahí un pedazo de semi Bro, yo no sé disparar con el semi, bro Guille, por favor No me pongas cara de pena Vos de pena Bro, me robáis el equipo No te da pena, Tore Toma, Guille, toma La verdad que ninguna Guille Yo Hermano ¿Quién ha sido esa mocha? El puto Seu Pues mátalo ¿Qué voy a hacer yo? Casio con una roca Casio con una roca Seratón Eh, ¿nos vamos, Raidea? Está te guiando, Seu Que no, que no, que no Dejo jeringa ahí ¿Quieres ir de noche? Me voy a robar jeringa también, ¿no? Da igual, de una amo y de una Ya La ha cogido Tore Eh, aquí te dejas jeringa No, yo he luteado al tío Que he matado ¿Amo? ¿Con qué lo quiero raidear? Se explosiva Llevo como Puf Uno, dos, tres, cuatro Cinco stacks de explosiva A ver Que acá hay otro cae en la mesa Hecho de polvo Yo no llevo semi ni nada, ¿eh? ¿Te hago? ¿O qué quieres? No hay igual lo que quieras Oye, Guille ¿Y la jeringa no te la habéis puesto? Dime ¿Qué guapa está la MP5, bro? Bro, te mato y te la robo Pero, ¿por qué va a hacer eso? Porque tú me la robas a mí Pero si es de mí para ti y de parte de yo Pero, pero, ¿cómo han salido esa gente con... Con toda la azufra encima? Que no me cuadra Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo